Segunda parte de preguntando lo de, lo de, lo de eso, lo de que, de lo de, esta es la parte de Dust, así que empecemos. Este es el tipo para la fase 2, no habrá fase 1 porque, porque no, no se puede, no hay, para hacer eso no tienes que hacer todo el trabajo. ¡Gracias! 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 Vamos a decir que hay esto porque esto es uno de los dos coños. Este es el de Waterfall. Este le ponen el mapa de... ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! Este es para el Waterfall. Para el Waterfall. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar el anuncio! No quiero ni comprar mis subproductos. ¡Gracias! 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 Ahí está. Este es el que... de la fase 2. ¡Déjame hablar! Este le ponen el mapa de Waterfall. Este le ponen el mapa de Waterfall. sí. ¡Que este! Ya todos se conocen la música Esta es para ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo Hotland Esta es para el Hotland ¡Eh! ¡Eh! ¡Apropiado! ¡Dust! ¡Eso es inapropiado! No, eso no Dust esto es inapropiado Le voy a poner como si tuviera un poder Le voy a poner como el poder de Dust ¡Ay! ¡Comienza! ¡Ah! Está comenzando pero no funciona ¡Ay! ¡No puedo, Marta! Marta, no puedo No puedo, Marta Ahí esta cosa ¡No! ¡No funciona! ¡Ah! ¡No funciona! Lo pone como el poder porque eso es inapropiado Lo que lo ven niños Le voy a poner un poco de poder Y el poder de aquí Ahí esta Ya, ya aparece Ya para los niños Este es el fuego Que sale la llama No, está mal No, está mal Está mal Está mal Está mal ¡Cóchale! ¿Por qué sale como despreñido? ¡Ay! ¡Pero sale como despreñado! Le paso de que no carga Y este Los ojos Globos Ahí está Mamón Ahí está Ya salió Perdón Salió un poco despreñido No, no sé El papadero está al lado Cada vez ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, lo puso mal! ¡Lo puso mal! ¡Ay, el poder! ¿Qué? ¿Va a cambiar o qué? Este Este es la música Esta es la música Que le van a poner A su juego Como se llame A su O PC O que Algo Le hacen El mundo De la amplio O que Cada El mundo De la amplio Ese va a ser Un secreto ¡Ah! ¡Ya está saliendo! ¡Ah! Yo voy a poner un solo De juego Un salón Oh, no Ahora Nadie enfermo Toda Voy a ponerlo, voy a ponerlo, voy a ponerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! Este es el de Melogalamián El mine se va a transformar en Dust Dust Este le ponen Teal sin deduz No dejan ni hablar nada Este le ponen para un secreto Y el definitivo Maicra Coberto El niño de Maicra Es uno Bueno Este va a ser el definitivo Este es el que Tiene uno de probabilidad Maicra Maicra El niño de Maicra El niño de Maicra Este es el rap de Maicra 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 Es que es raro Coberto es el Maicra Y a la nada En eso me encuentro un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Sí Después mi amigo Roberto Me dijo que era un creper Y pues Pues se va a jugar Maicra Sí, Maicra Y en eso Roberto se muere al tercer día Y resucita al tercer día Y en eso Me hago un piquito Un piquito de De metal Sí, de metal Ajá, metal Y de la nada En eso Ajá En eso Resucita Mi amigo Roberto Y mi amigo Roberto Eh Se fue con Con eso Sí, eso Le 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 quitaron un hueso Y en eso Le 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 Fusieron otro hueso Y Y Roberto Murió Por sobrepeso Porque estaba muy obeso Yeah Maicra 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 La fase 2 Maicra 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 Motherfucker Bueno, eso es todo.